Descubren exoplanetas similar a la Tierra que podría albergar vida. ¿Te imaginas? ¡Un nuevo hogar! Recientemente se ha descubierto un nuevo exoplaneta similar a la Tierra, llamado GLIS-12b, que se encuentra a 40 años luz de distancia. Este planeta es notablemente habitable, con una temperatura superficial estimada a 42 grados centígrados, más baja que la mayoría de los 5.500 exoplanetas confirmados hasta ahora. ¡Suena muy increíble! El hallazgo, liderado por Shishir Dolakia, de la Universidad del Sur de Queensland, y Larissa Pelfort, de la Universidad de Edimburgo, sugiere que GLIS-12b podría ser crucial para estudiar si los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas frías pueden conservar sus atmósferas, una condición esencial para la habitabilidad. GLIS-12b es similar en tamaño a Venus y tarda 12.8 días en orbitar su estrella, y su importancia radica en la posibilidad de que tenga una atmósfera similar a la de la Tierra. Este descubrimiento podría revelar si las estrellas frías en nuestra galaxia pueden albergar planetas templados con atmósferas habitables. Por ello, la relevancia de estudiar planetas cercanos y templados como GLIS-12b nos ayuda a comprender mejor las atmósferas planetarias y su impacto en la habitabilidad. ¿Te irías a vivir a GLIS-12b? ¡Comparte en los comentarios! ¡Adiós!